Relación de Dios ¡Hijos! Y esto va para toda la hamstermanía México, USA Siempre con el destructor de leyendas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Para ti, César Flores El destructor de leyendas Sonido Hamster Allá en Atlixco, Puebla Federación de Dios Música Y escucha este ritmo Para ti, Jenny Esmeralda Con mucho amor ¿No que no? Música 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 Música